¿Qué pasa con Hillary? La tecnología de lo que piensa un niño cuando un prestidigitador desaparece la moneda ante su perpleja mirada y de manera sorprendente la saca de su sombrero. Ay, pero al paso del tiempo nos damos cuenta que eso no era magia, era un truco. Se alejó la inocencia para nunca más volver. Desde entonces, cada vez que vemos incluso como han desaparecido la estatua de la libertad, sabemos que es ilusionismo puro. Sí, artimañas que nos llevan a ver lo que sabemos no puede ser. Y eso sucedió mágicamente en los golpeteos y voracidades electorales. Se les cayó la varita. Aprovechemos la evidencia y distinguamos entre medios e instrumentos, entre verdades y voracidades. Elementos de aporte nos proporcionará de manera generosa y gratuita en el Club de Periodistas de México el director de Global Research, Michel Chosudovsky, profesor en Economía por la Universidad de Ottawa, autor de más de 40 libros traducidos a múltiples lenguas, quien compartirá temas fundamentales de conocimiento y reflexión, como la globalización de la pobreza, el nuevo orden mundial, la globalización de la guerra, la guerra al terrorismo, geopolítica del Medio Oriente, Trump y Hillary, la crisis política en Estados Unidos. Serán cuatro foros maravillosos en donde entenderemos de trucos y de cómo desaparecen a los conejos. Gracias por ver el video.